Exactamente, hoy el vuelo austral 2662 que tenía previsto arribar a las 12 y 10, no lo pudo hacer porque tenía mucho viento en el aeropuerto, así que se tuvo que derivar a la alternativa, ¿no? ¿Y a dónde es esa alternativa? Como primera opción tenía primera alternativa de aeródromo a destino en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Las condiciones en Bariloche también eran de mucho viento y con ráfagas también como la del aeropuerto de Esquen. ¿Cómo se resuelve esa situación con los pasajeros? Nada, o sea, queda criterio a la empresa, pero está establecido que cuando son por cuestiones climáticas la empresa no se hace cargo de lo que es un traslado extra si aterriza en otro aeropuerto. Comumente Aerolíneas Argentina tiene esa consideración y sabe poner algún micro para el traslado de los pasajeros del lugar donde aterrizó el avión hacia el destino, ¿no? Esquen. ¿Y cuánto eran las ráfagas a esa hora? Estaba de viento constante 59 kilómetros por hora y las ráfagas estaban en 78, 80 kilómetros por hora. ¿Esto se vio en varias oportunidades durante el transcurso de esta primavera que suele ser ventosa? Sí, o sea, comúnmente en las temporadas de viento que es en los meses de octubre, noviembre y diciembre tenemos un promedio de 5 o 10 vuelos que saben intentar hacer aproximación final y por la misma configuración de las aeronaves, en este caso el Embraer, no le permite el aterrizaje porque se activan diferentes alarmas de viento lateral. Tengamos en cuenta que la pista nuestra está transversal a lo que es la orientación predominante del viento, ¿no? Y por lo tanto tiene que dar motor y dirigirse a la alternativa. ¿Otros aviones pueden hacerlo? Sí, sí, porque son configuraciones diferentes, pesos diferentes y aerodinámicas diferentes. El 737 no suele tener tantos problemas como el Embraer.